Vengo a la Clara Balansilla y me dirijo a sus tribunales para presentar una demanda laboral. Deambulando por sus calles percibo que aquesta ciudad de leyendas, caballeros y justas, bazares y gremios ha de tener por ende jueces justos que atiendan mi ruego. Porque pese a ostentar el cargo más importante del ejército y entre los míos, duermo junto a las ratas. Es merecer que se me tome en cuenta como me merezco, pues no es tarea fácil la que se me encomienda. Peleo contra el pueblo árabe que jamás me causó ningún mal y al que no le deseo perjuicio alguno. Me veo forjado a soportar penurias cuando lo que yo desearía es solazarme en una verde pradera de Balansilla en compañía de alguna endamora. Por lo antes expuesto, encomiendo a mi señor don Rodrigo que comparta su gloria con un servidor, pues no hubiera ganado ninguna batalla sin mí, su fiel corcel, Babieca.